¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno El día de hoy salieron nuevas misiones Vamos a ver, dice recibe tu próximo objetivo En Rancho de Llamas Vamos a una partida y vamos a ver cómo se completa Esta misión Bueno, ya que estamos dentro de una partida vamos a tener que venir A esta ubicación Es el rancho donde se va a encontrar una llama Es exactamente aquí abajito Entonces vamos a ver Qué es lo que nos va a pedir El tercer lanzamiento fue un éxito Lo hice con tu ayuda Aunque me dejé un extraje secreto en la caja negra Sería fácil, pero la caja negra se desprendió Ok, si no está la caja negra hay que buscar la caja negra Y la caja negra se encuentra por allá Así que vamos por allá Ah, ella está bien Si el mensaje es correcto Necesitaré tu ayuda otra vez dentro de muy, muy poco Bastante rápido y sencillo Cómo obtener esos 25 mil puntos de experiencia, amigos Ya saben cómo sacarlo Hay que buscar la caja negra que se encuentra aquí Espero este video les haya gustado Ya saben que si les ha gustado Dejen su manita arriba y compártan con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye A ver, matamos Nos vemos hasta la próxima Chao Bye